La Selecta realizó su primer entrenamiento en tierras norteamericanas, el cuadro nacional ha trabajado en el Howard Community College en Colombia, ciudad del estado de Maryland. El equipo nacional desde hoy ya no cuenta con los jugadores Brian Tamacas, Joaquín Rivas, Nelson Flores Blanco y Jairo Enríquez, quienes han tenido que regresar a sus equipos porque ha terminado la fecha FIFA. Además, los jugadores Kevin Santamari y Rafael Tejada no realizaron el viaje desde Surinam debido a falta de bici estadounidense para poder ingresar. Los capitanes Darwin Seren y Nelson Bonilla regresaron a El Salvador esta mañana. Por compromisos familiares ante esta situación, desde hoy ya se entrenaron con azul y blanco los recién llegados Leo Mengíbar y los jugadores de Firpo, Diego Flores y Steven Vázquez, además del delantero de Municipal Ibeño, Javier de Jesús Fermat. Estoy muy entusiasmado, muy feliz de estar aquí con la selección ya para el partido del día viernes contra Perú y pues el grupo está entusiasmado más con el último partido que lo ganamos muy bien y pues ahora afrontar este partido el día viernes que lo vamos a hacer, lo vamos con todos los ánimos del mundo y pues hacer las cosas de la mejor manera. Bueno Leo, has sido un jugador de selección, es decir, gracias a la selección también tuviste la oportunidad incluso de salir al extranjero. En cuanto a ese tema, ¿cómo te sientes para que vaya volviendo a ese nivel que te conocimos sobre todo en esa última Copa de Oro? Sí, sí, como tú dices, la selección es una gran vitrina para que puedan ver a otros jugadores y sí, gracias a Dios me salió la oportunidad, ahora estoy aquí con la selección y pues afrontar los partidos de la mejor manera porque sabemos que con la selección tienes que mostrarte y pues eso le motiva a todos los jugadores, a mis compañeros y pues vamos a hacer las cosas de la mejor manera para regresar al Salvador con un buen resultado. ¿Cómo ves al grupo? Tomando en cuenta que se han ido algunos jugadores, obviamente por el tema que tienen que volver a sus equipos, el tema de Jairo, de Joaquín, de Tamacas, de Nelson Flores, el mismo Darwin Serén y Nelson Bonilla, es decir, el grupo se reduce Leo. Sí, 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 como tú dices, se fueron varios jugadores, como no es fecha FIFA ya y pues ahora creo que tienen la oportunidad los que han tenido pocos minutos y pues creo que es una gran oportunidad para saber aprovecharlas y que el profe vea que también estamos comprometidos, que queremos jugar también y pues esa, como te digo, es una gran oportunidad en vitrina para los jugadores que ahora hemos quedado. ¿Mejor el ambiente después de la victoria a nivel internacional en la eliminatoria? Sí, sí, claro, creo que en cualquier equipo un gane le cambia los ánimos a todos y el ambiente se siente mejor, el grupo se siente mejor, veníamos trabajando bien de igual manera, pero ahora con esta victoria que se nos dio, gracias a Dios, ahora estamos felices y pues sabemos que no hemos logrado nada todavía y vamos por más. Para cerrar, ¿cuál es el mensaje que se le envía a la afición? Ese mensaje de tranquilidad que el equipo va a mejorar. No, no, que la afición nos siga apoyando, que nosotros sabemos que nos hace falta mucho más y estamos trabajando para eso porque sabemos que el otro año con los dos partidos que tenemos para cerrar esto y vamos a afrontarlos para poder ir a un mundial y pues nosotros estamos conscientes de eso y vamos a pelearlo cada partido, primeramente Dios. ¿Puedes mandarle una invitación a la gente que los acompañe en el partido Frente a Perú? Sí, sí, que nos acompañe, la gente que está viviendo por estos lados y que va a ser un partido lindo, que va a ser lindo también verlos ahí en el estadio apoyándonos a la selección y que los esperamos ahí. Sí, gracias por la oportunidad, creo que gracias a Dios me encuentro recuperado luego de lo sucedido, creo que estoy motivado y tomar este llamado de la mejor manera y poder trabajar bien para poder ser tomado en cuenta el día viernes. Steven, ¿100% recuperado después de todo lo que te sucedió? Sí, creo que más allá de todo estoy recuperado, creo que lo único que no he tenido es actividad física, pero espero poder estos días, poder ponerme a tono con el grupo para poder ser tomado en cuenta. En ese sentido, entonces, ¿en qué porcentaje te sientes en cuanto al aspecto físico? Sabemos que con este tipo de enfermedades obviamente uno pierde la fuerza, ¿no? Sí, es bastante complicado, creo que me alejé un poco de las canchas, más que todo por el proceso de recuperación, creo que tenía que guardar el máximo reposo posible, entonces creo que de a poco voy a ir poniéndome a tono con el grupo. Steven Vázquez, ¿qué piensa de lo que la selección ha generado? El triunfo después de 23 partidos sin ganar, dos años, cinco días, la victoria del fin de semana y sobre todo el tema de la descarga, ¿no? De botar esa mochila llena de piedras. Sí, creo que es bastante importante para nosotros como grupo, creo que nos formamos parte de varios de los que estamos acá, pero contento, creo que se vio al grupo muy feliz, creo que genera mucha confianza también, creo que es un resultado bastante importante que lo veníamos buscando desde hace rato y creo que felicitar a mis compañeros por lo conseguido. A ver Steven, ¿qué opinas del partido que se ve a continuación? Es Perú, una selección que se está preparando para la Copa América y que sin lugar a dudas es un rival bastante difícil, pero al cual se le puede sacar también mucho provecho, ¿no? Sí, va a ser un partido bastante complicado, esperamos poder estar bastante ordenados, poder acatar lo máximo posible la idea del profesor y hacer un partido bonito. ¿Cómo ves al grupo, cómo ves a tus compañeros y cuál ha sido el recibimiento también ya de ustedes que se han incorporado del entrenador David Oniga? Sí, como te repito, bastante motivado, bastante feliz el grupo después de lo obtenido, creo que después de dos años y cinco días, como tú lo dices, sin ganar, creo que esta victoria viene a generar felicidad y confianza al grupo. La invitación a los salvadoreños que estén cerca en el este de los Estados Unidos para que los puedan apoyar este viernes ante Perú, no estaría de más, Steven, para decirle a la gente que confíe que ustedes van a tratar de generar lo mejor, ¿no? Como siempre, creo que alrededor de todos los estados que hemos visitado acá por Estados Unidos siempre han estado presentes y esperamos este día viernes no sea la excepción. Steven, es una gran responsabilidad, ¿no? Tú que eres delantero y que vienes siendo el goleador del fútbol salvadoreño en el último certamen, es una gran responsabilidad, aunque la selección ya metió tres goles, obviamente pues teníamos mucha deuda con el tema de la ofensiva, ¿no? Sí, más allá de todo eso estoy contento porque mis compañeros delanteros pudieron anotar, creo que padecíamos de eso hace un par de fechas atrás y creo que eso va a generar confianza tanto como para ellos como para nosotros. La Select estará trabajando en ese mismo lugar durante esta semana y el día jueves en horas de la tarde viajará a Pensilvania para el juego del viernes ante la selección de Perú. Gracias por activar la campanita, darle like a este video y compartirlo en sus redes sociales. Un abrazo desde Maryland en la costa de los Estados Unidos. Informo para ustedes Mauricio Rivas. Seguimos construyendo la nueva Santa Ana que todos merecemos.